Vamos a bajar muy contento El carro una vez finalizado Este importante remate De vientre, Invernada Y Toro, Carlos Señas que la cosa anduvo bien Si, bien Muy contento La verdad que Como decíamos Ahí A los colegas de ustedes Es la tercera edición De este remate Con los contratiempos Que todos sabemos De la zona, de la lluvia De los caminos Nos faltó Hacienda Pero bueno Realmente Estamos muy Muy contentos Porque la gente No nos falló Los compradores Confió en La hacienda Que nosotros Pusimos En conocimiento Con los Avisos Que le damos A todos Ustedes Así que Bien Quiero agradecer A las cabañas Principalmente Que son los puntapiés De estos remates A Caldene A San Carlos Los del Corazia A Don Tito A la cabaña Al rodeo Del doctor Realmente Al señor Perreroles Que nos Nos confió También Toda la vaca De segunda Patrición A Centrofer Toda esa gente Que nos dio El puntapié Inicial Al señor Tambara Así que Bueno Estamos Realmente Muy contentos Carlos Había mucha Explicativa Por el Precio Que iba a lograr Con los Pientos ¿Usted Considera Que más o menos Están Los umbrales Lógicos? Yo creo Que sí Yo creo Que sí Yo sinceramente Estoy Sorprendido Con la vaca Quillona Con la garantía De preñez Porque es Una categoría Que se pone Difícil Para vender Se traba Y bueno Ustedes Vieron Que vendimos Amartillo Corrido Y realmente Bueno Tuvimos Muchas manos Mucha gente Y quedó Gente Sin Sin comprar Así que Bueno La 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 verdad Que Vuelvo A reiterar Quiero Agradecer A los Transportistas También A los Dueños De los Campos De las Haciendas Que nos Remitieron Que Hicieron Hicieron Esfuerzos Bastante Grande Porque Hay mucha Gente Que salió Por arreo A muelles Vecinos Para cargar Esto Para Casi Tener Dos mil Cabezas Si Tendríamos Todo Habríamos Pasado Las Dos mil Trescientas Dos mil Cuatrocientas Cabezas Que nosotros Damos Dos remates Por Por Més Y bueno Para nosotros Tener En Belgrano Cuatro mil A cuatro mil Quintas Cabezas En estos Meses Realmente Para nosotros Es un mérito Muy grande La confiabilidad De la gente Así que Agradecer Nada más Que me queda Agradecer Y Y bueno Nos Nos vemos En 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 Madriaga Y después La segunda Edición Acá En General Belgrano Todos Desembar Nada Acrí Para La Fue General Exacto Todo Eso Todo Eso Si Eso Son Remates Generales Así Que Bueno Seguir Trabajando Y Gracias Por Acompañarnos Y Difundir Lo que Hacemos Gracias A usted Y Algunos Los Precios Obtenidos En Este Remate Del 8 De Mayo De Graciano En General Belgrano Fueron Los Siguientes En Invernada No Villo De 275 Kilogramas A 14 Con 51 En Ternero De 224 Kilos A 13 Con 36 De 188 Kilos A 15 A 15 58 Centavos Terneros De 135 Kilos A 16 Pesos Con 56 Vaquillonas De 263 Kilos A 14 Con 30 Terneros De 233 Kilos A 12 Con 77 De 186 Kilos A 14 Pesos Con 97 Centavos Y Terneros De 150 Kilos A 16 Pesos Los Toros Puros Registrados Se Vendieron A 14 Mil Pesos Las Vacas A Verdeenangos Con Crías De Pedigree Desde 4500 Pesos Vacas Angus Con Crías Puras Controladas Desde 4500 A 4580 Pesos Vacas Angus Con Crías Madres Angus Seleccionadas Desde 4500 Pesos Vacas Madres Angus Seleccionadas Con Garantía De Preñez Desde 6600 Pesos Vacas Purras Registradas Con Garantía De Preñez Desde 6520 A 6600 Pesos Vacas Con Crías Nueva Desde 4500 Pesos Vacas Con Crías Usadas Desde 2700 A 3600 Pesos Vaquillona Con Garantía De Preñez Desde 6200 A 6450 Pesos Vacas Con Garantía De Preñez Nuevas Desde 5020 A 6520 Pesos Vacas Con Garantía De Preñez Usadas Desde 3270 A 4350 Pesos Mientras Mientras Que Para Faena La Vaca Gorda De 89 A 12 Pesos La Vaca Conserva De 4 A 5 70 Los Toros De 8 Pesos A 10 Pesos Los Novellos De 15 A 16 Pesos Y Las Vaquillonas De 14 A 16 Pesos Los Próximos Remates Del Mes De Mayo De Felipe Carlos Garagiano Serán Para El Jueves 22 En General Belgrano Y Jueves 29 En Chascomús